Música Muy pronto viene al mundo otra vez Como de lámparo en la noche ventral Y todo ojo a él de vera Muy pronto viene mi salvador Ahora tiempo en la bella mansión Con sus muros tejas de cristal Y con sus calles de oro real Todo el árbol de vida florece allá Florece hoy yo Florece hoy yo Música Si tú no tienes de Cristo el perdón Aún es tiempo apunearé Y la corona de vida tendrás En su reino por la eternidad Ya la tronceta pronto sonará Y majestuoso en la clube vendrá Revestido de gloria y poder Los muertos en Cristo Resucitarán 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 Muy pronto viene al mundo otra vez Como relámpago en la noche ventral Música 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 Música